El tema, ¿qué está haciendo en estos momentos el gobierno haitiano? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la última información que nos tiene esta noche, señor Consul? La información más reciente que tienes para nosotros hoy. Ok, sé que el gobierno ha puesto un trabajo que está trabajando en la logística, más importante en Haiti. Dice que el gobierno ha empezado a conformar una fuerza de tarea para tratar de coordinar toda la logística de la situación en Haití. Dice que la distribución de la ayuda a la población, a los damnificados, es una verdadera pesadilla. Dice que están tratando ahora de ir a las áreas que no se ha podido llegar porque tanto la atención, la concentración de la atención, inclusive de la difusión de la prensa, ha estado en un solo lugar, en un solo lugar limitado, que no se ha conocido y se refiere, por ejemplo, a Leogán, más información de Leogán y de Jack Mel, para poner dos ejemplos. Y están tratando de enfatizar que la seguridad esté controlada. Como ustedes saben, cualquier persona desesperada puede hacer cualquier cosa. Dice que precisamente con lo que abrimos el programa de hoy, él tenía información de que el rapto de niños es un tema muy, muy serio y que ellos están muy preocupados con eso. Algo que recuerda, la cárcel se desplomó y escaparon más de 4,000 prisioneros, en su mayoría violadores, asesinos, criminales de alto riesgo que andan por las calles, no se sabe dónde. Dice que eso crea un gigantesco problema, un gran problema. Este problema de la seguridad se suma a los problemas de carácter humanitario, de rescate, de atención. De recuperación de cuerpos y le ha causado graves problemas, tanto a la policía de Haití como a la de las Naciones Unidas, porque ellos han perdido muchos de sus miembros también en la tragedia. Y en otro sentido, paralelo a esta posición del gobierno. La primera dama de Haití está tratando de que los niños haitianos, la mayor cantidad posible, vuelvan a las escuelas. Restaurar las escuelas rápidamente para que vuelvan a las escuelas. Dice que entre el 70 y otros hablan del 80 y hasta el 85% de las escuelas han quedado destruidas. Y han perdido gran cantidad de maestros que han muerto. Y este es otro problema que la primera dama está enfrentando, y ella está tratando de organizar lo rápido posible. Y ella está pidiendo ayuda en la escuela, en la escuela, en la escuela, en la escuela. Bien, la explicación y la traducción. La primera dama de Haití, la señora Preval, está tratando de que los niños vuelvan a las escuelas. Pero no hay maestros porque muchos de ellos murieron. Y están tratando de buscar la forma de nuevas fuerzas, grupos de tareas, para no solamente que los niños vuelvan a la escuela, sino para que los padres de esos niños vuelvan a reactivar su vida normal, lo más normal posible, de volver al trabajo, de volver al aparato productivo. Y este sistema, cuando tienen niños en la escuela, ellos están seguros, a salvo. Los padres están libres de reanudar sus actividades. Y usted puede alimentar a los niños, claro, alimentarlos en las escuelas. Y ese es el programa que ella está colocando en lugar ahora. Y ella le gustaría intentar encontrar una forma de reemplazar para los profesores, como audiovisual, cualquier tipo de tecnología audiovisual que puede distribuir en esta escuela y que puede reemplazar a los profesores. Están tratando de buscar la ayuda internacional para poner sistemas audiovisuales para que los niños en las escuelas reciban las clases donde no hay maestros. O sea, que si físicamente no hay una maestra, por lo menos a través de monitores y a través de televisores puedan recibir las clases. Y aquí agrega otro problema, el de la energía eléctrica. Vamos, antes de presentarles a los demás panelistas, vamos a ver este trabajo que nos envió Anderson Cooper sobre las medicinas y equipos que no están hechos para tratar niños. Afuera del demorado pabellón pediátrico del Hospital General, una enfermera canta de Dios y del Estado de Gracia. Adentro de la tienda de campaña pediátrica no se puede oír el canto. Porque Wanda Smiley no puede dejar de gritar. Tiene 11 años, tiene las dos piernas fracturadas y nadie sabe exactamente qué más le pasa. Cerca, un niñito con una pierna rota está sentado en silencio, observando todo. Se llama Johnny, no sabe cómo se apellida. Sus padres están muertos. No tiene ropa ni dónde ir. En este momento tiene una pierna rota, el fémur roto. Y tiene varias fracturas en esa pierna, pero no tiene a nadie que vele por él. ¿Qué va a pasar con él? Anoche me desvelé pensando en Johnny. Pensaba que quizá me lo debería llevar a casa, pero sabía que no iba a ser posible. Para los niños que han perdido a sus padres no hay un sistema claro. Eso es parte de la planificación que se necesita. No tenemos mucho. Eso es todo lo que tenemos. Dominique Tuzán, una enfermera haitiana estadounidense de Harlem, no llora frente a los niños. Pero afuera de la tienda de campaña se siente abrumada. Todos tienen infecciones. Tengo la impresión que todos van a morir a la larga. Yo ni siquiera tengo con qué lavarme las manos. Tengo una botella de desinfectante para las manos. No podemos hacer nada de manera estéril. Es imposible no tener infecciones horribles. Podríamos usar medicamentos más fuertes que los que les estamos dando, pero no los tenemos. También parece que muchos de los medicamentos que tienen no son para niños. No lo son. Por darte un ejemplo, acabo de ir por un taque de oxígeno y se tardó horriblemente en conseguirlo. O conseguir una máscara. Las máscaras que tenemos son demasiado grandes para mi cara. Las agujas no son jeringas. Son demasiado largas. No tenemos nada para los niños. Han sido olvidados. Los niños han sido olvidados. Así es. Estamos haciendo todo lo que podemos. Es muy frustrante. Estoy abrumada. Es abrumador para las enfermeras y para los niños. Los heridos siguen llegando y no hay suficiente espacio. Los niños no pueden ser abandonados. No pueden ser abandonados. Aquí se quita uno el sombrero de periodista y piensa como ser humano y como padre. Vamos a Félix Guillermo con el maratón y continuamos con nuestros invitados aquí, todos por Haití. Adelante, Félix. Hola, ¿qué tal, Oscar? Buenas noches. Y como decías, los niños no pueden ser abandonados. Y eso es en parte porque estamos haciendo aquí este evento hoy aquí en América TV en el Canal 41. Estamos, seguimos en el estacionamiento. Hay unas decenas de autos que vienen a decir presente. Durante los últimos 10 días, ustedes han visto a través del noticiero imágenes crudas de la realidad de lo que está sucediendo en Haití. Es falta de comida, de agua, de techo y muchísimos niños que hoy, esta noche no tienen qué comer, no tienen dónde dormir. Y usted, claro que sí, que puede hacer la diferencia. Viniendo aquí a nuestros estudios, pueden hacer como ellos que han dicho presente y han traído su donación. ¿Cuál es el nombre de ustedes? Pedro. Los dos somos Pedro. Pedro. Pedro, Pedro. Voy con Pedro uno primero. ¿Qué fue lo que trajeron? Bueno, nosotros trajimos una donación de agua y de dinero para un poco contribuir con la causa de un país. Si lo hacemos con los países desarrollados cuando tienen desgracia, yo creo que es necesario hacerlo con Haití, que es un país del tercer mundo. Agua y dinero. ¿Cuánto dinero trajeron? 20 dólares trajimos. Eso es importante el mencionar. Él dice que trajo 20 dólares. No importa si es un dólar, 20, 40, lo que usted pueda, lo importante es que diga presente y ayude a esta causa. Además, tengo entendido que ustedes tienen una fábrica, un negocio y van a hacer una donación más amplia. Sí, correcto. Como mismo tú estabas diciendo que hace falta de todo, hacen falta colchones y es necesario. Nosotros estamos en la disposición de donar unos colchones también. ¿Ustedes tienen un negocio de colchones? Tiendas de colchones. Bueno, pues muchísimas gracias. Y usted, por favor, anímese. Siga pasando por aquí. Ya puede venir. Es muy fácil llegar. Puede hacerlo a través del palmeto. Puede venir también por el turnpike. Y va a haber aquí pues ya la fila de autos. Nuestra dirección es 130-01-Northwest-107-Avenida. Vamos a estar aquí hasta las 11 de la noche esperándolos. Y vámonos ahora a nuestro banco telefónico con Alvis. Adelante, Alvis. Gracias, Félix. Tal vez es la primera vez que salgo ante las cámaras de América TV por algo tan serio. Recordándoles, amigos, que aquí estamos en el banco telefónico de Todos por Haití. Todo lo que usted pueda donar siempre va a ser bienvenido. Maestro, por favor. Aquí tenemos, acaba de entrar al estudio el maestro Julio Bacete, excelente humorista. Gracias, hermano. ¿Cómo está, maestro? De verdad que sí. Hay que agradecer a todas esas personas que ya han llamado, que han donado. Por muy poquitica que parezca la ayuda, es muy grande para esos amigos de Haití que están sufriendo tanto, maestro. Sí, es verdad. Bueno, muchísimas gracias, Antenada. Y muchísimas gracias a todos ustedes los que puedan donar. Porque lo van a hacer por... Lo que ustedes han visto por televisión son pocas las cosas de lo que está pasando realmente en Haití. Hay gente que necesita de su colaboración. Lo que puedan dar, o sea, dinero, este... Perdón. Dinero, comida, alimentos, agua. Aquí lo pueden... No sé dónde están los teléfonos, donde puedan llevar... Aquí están, aquí están. Sí, pero los números de teléfonos... El teléfono está apareciendo debajo de nosotros, maestro. Ok. Los números de teléfonos son estos que están apareciendo en este momento. Llamen, por favor. Hagan su donación. O si no, vengan hasta el canal y aquí les recibiremos su donación también. Se lo vamos a agradecer, no solamente nosotros, sino toda la gente de Haití. Bueno, reiterando el agradecimiento, vamos a un corte comercial y seguimos aquí en Todos por Haití. América TV.